Hola amigos, les quiero mostrar un bolso porta auriculares, el único que me queda. Lo publico en el muro porque sé que a ustedes les puede interesar. Se los voy a mostrar. Fíjense el tramado de la tela resistente. Tiene salida de cable para poder escuchar. Tiene, como siempre, la exclusividad en todo. Desde un remache hasta sus cierres exclusivos. Lo voy a abrir. Y acá lo tienen. Separadores para llevar lo que vos quieras. Un sobrecito aparte con un vestro. Acá podés colocar un pendrive o lo que se te ocurra. Acá tenés una banda y acá tenés otra banda elástica. Su correa de transporte. Y ahí sería donde podés colocar el auricular. Tiene una terminación felpada. Como si fuera una pana. Muy bien terminado. Muy bonito, muy chic. Tanto para el hombre como para la dama. Es un color muy llamativo. Y bonito. Acá tenés otro sobre con velcro. Para guardar otras cosas. En definitiva, si tenés un auricular berreta, te va a quedar genial. Porque van a pensar que tenés una nave espacial. Y si tenés un buen auricular caro, va a estar muy bien protegido. Así que, es un bolso genial. Vienen en varios colores, pero ahora en este momento, para entrega inmediata. Acá pasa el cable. Tengo este de color amarillo. Bolsazo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.